Ahora Bueno, a esta hora el Partido Comunista entrega un balance del año que ya pasó en el marco del día tradicional Caldillo de Congrio que ofrecen los trabajadores de la prensa Escuchemos a Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista Varios estuvieron hasta muy tarde, hasta la madrugada en la Plaza de la Dignidad Y esta conferencia de prensa es también, y ha sido siempre como lo tradicional, el anunciar la fiesta de los abrazos y hablar de sus características Tenemos que decir que producto de la misma lucha del pueblo que va abriendo brechas en el sistema que obliga al gobierno a iniciar un proceso constituyente también ha creado condiciones como para que no hagamos la fiesta este año porque la pensábamos hacer el 4 de enero pero con lo que ocurrió anoche bueno, todos los comunistas estuvieron en la Plaza de la Dignidad o muchos de ellos bailando, abrazándose, ¿no es cierto?, cantando nos alegramos que de los grandes símbolos en la Plaza esté Víctor Jara, esté en nuestras canciones el venceremos y otras la gente lo asume como símbolos pero, si bien es cierto no vamos a hacer la fiesta de los abrazos el 4 de enero vamos sí a realizar un evento el 1 de marzo un evento masivo que va a ser una invitación al debate de ideas abierto a los partidos, a los movimientos sociales a los intelectuales, a los que quieran ir a discutir ¿y qué vamos a poner allí en la mesa de discusión? bueno, la nueva constitución y el proceso constituyente vamos a poner en la mesa un nuevo proyecto de desarrollo para Chile porque por más que tengamos nueva constitución si no establecemos un nuevo proyecto de desarrollo para Chile la verdad es que las cosas no van a cambiar mucho vamos a poner el tema de los derechos humanos que dolorosamente, nuevamente han llegado, han golpeado nuestras conciencias vamos a poner el tema de los pueblos originarios los temas de género, los temas medioambientales los temas culturales, de las comunicaciones, etc. y pensamos después de toda esta discusión que va a ser un día seguramente en la tarde vamos a terminar con un acto político-cultural estamos pensando que posiblemente el mejor lugar sea también el Parque O'Higgins pero lo vamos a anunciar ya cuando tengamos la plena seguridad allí va a estar muy presente el proceso constituyente porque vamos a estar a pocos días del plebiscito de abril nosotros tenemos la absoluta convicción de que vamos a participar en ese proceso pero cautelosamente decimos hay algo que todavía falta porque no hay ni paridad de género ni escaños reservados ni listas independientes entonces nuestra primera exigencia es que el Senado en este caso donde está este proyecto de ley estos proyectos de ley lo aprueben ojalá antes del 8 de marzo y si no lo aprueben el 8 de marzo yo quiero decir que el proceso se pone incluso en peligro todo lo que se ha avanzado porque si no hay paridad de género ya lo han dicho las mujeres que fueron a la discusión en la Cámara de Diputados que no podía haber plebiscito ni proceso constituyente si no estaban consideradas las mujeres como lo están exigiendo y por eso es que desde ahora mismo nosotros nos preparamos para contribuir y para apoyar con todas nuestras fuerzas lo que decían las organizaciones feministas y de mujeres en general en relación al 8 de marzo que va a ser un momento muy preciso para poner el tema de la mujer en toda su magnitud en el primer lugar de nuestra preocupación como sociedad y también como un hecho que rompe lo que muchos lo que muchos niegan y es que deba existir paridad de género en Chile y escaños reservados de los pueblos originarios así que nos preparamos para eso y nos preparamos también para un año que viene en que estamos seguros que las demandas sociales van a estar a la orden del día porque este gobierno si bien es cierto obligado tuvo que abrir espacio a un proceso constituyente no ha dado todavía ninguna respuesta a las demandas sociales es decir todo sigue pendiente la desigualdad los salarios las pensiones la atención de salud todo lo que están exigiendo las organizaciones sociales lo que la gente planteó como principal lo principal de sus preocupaciones es lo que fue la consulta que hicieron las municipalidades donde quedó claramente establecido que es lo que está solicitando el pueblo de Chile nosotros también queremos decir que estamos muy preocupados con lo que pasa con los derechos humanos a raíz de la violación de los derechos humanos porque de nuevo un gobierno de derecha o sectores de derecha llevan a los militares a las calles mandan a las fuerzas represivas para que repriman violentamente incluso alientan a actuar represivo en el primer momento así lo hicieron e incluso dijeron que lo que reclamaban los jóvenes secundarios cuando evadieron el pago del pasaje en el metro que eran 30 pesos dijeron que esos eran puros delincuentes y violentistas ¿no es cierto? y enviaron la represión más feroz contra esa gente y después el presidente declara que hay una guerra contra un enemigo que todavía no sabemos cuál es ese enemigo que agrega de que hay personas extranjeras o grupos extranjeros que están actuando en Chile todavía no sabemos dónde están no hay ninguna ninguna cosa han sido puras disculpas el ministro de defensa ayer dijo ya van a ver quiénes son van a tener sorpresas pero no pasa de ahí es decir es como para dar la impresión de que están buscando crear la imagen de un enemigo interno para poder seguir reprimiendo y para que si las cosas no le salen bien al gobierno o a la derecha o a los que gobiernan entonces tomar otro camino que nosotros no queremos ni de ninguna manera vamos a permitir ese otro camino que sería volver a la historia más triste de nuestra patria nosotros por esa razón presentamos una acusación constitucional contra el presidente de la república que primero se tomó como que era un sentimiento solo de los comunistas que eran solo los comunistas los que estábamos en eso pero creo que la sorpresa fue grande cuando la acusación fue votada favorablemente por más de 74 parlamentarios 74 parlamentarios es decir transversalmente estaba clara la idea de que el presidente de la república es responsable de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile nosotros incluso vamos a avanzar más vamos a hacer una presentación ante el tribunal penal porque no vamos a permitir que se mantenga la impunidad sobre violación de derechos humanos en Chile vamos a aprobar también cuando se presente la acusación constitucional contra el intendente de Santiago porque no puede ser que se actúe de la manera que se está actuando con los copamientos a la plaza de la dignidad lo que contraviene todos los tratados de derechos humanos internacionales y cuando la misma comisión de los derechos humanos de las naciones unidas le está diciendo que eso contraviene esos convenios bueno hay muchas cosas más que podríamos es el presidente del partido comunista Guillermo Tellier quien en el marco de ese tradicional caldillo de Congre ofrecido a la prensa está haciendo un balance de lo que ha ocurrido de manera política en nuestro país en el marco del estallido social en lo que viene para el próximo año en concreto asegura que van a o están ideando una acción con la justicia penal a propósito de lo que ha ocurrido en nuestro país son las violaciones a los derechos humanos y a propósito también de la tradicional fiesta de los abrazos esta se suspende por motivos de seguridad pero ya están planeando otra actividad para el próximo mes de marzo